¡Ajá! ¡No es cierto! ¡Cuatro más! ¿Crees poderá cargar? ¡Perdone! ¡Ya carecita! ¡Perdone! ¡Vamos a bailar! ¡Parece un poco de bumbi, borrume! ¡Vamos, Carmen! ¡Cuarenta minutos! ¡Más! ¡Es el ritmo! ¡Es que se transmite! ¡Eh! ¡Mira más! ¡Fuerte! ¡Viva! ¡Tres! ¡es! ¡No! ¡Estempando! ¡Vacdemén! ¡ elders! ¡Susions! ¡Vacem! ¡Ah! ¡Sumes! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Último! ¡Ajá! ¡Nos. Te voy a dar chance que vayas ydoor espacito. ¡Izquierda dos! Cierra Cierra Venga, venga, venga Venga Tiro a la derecha, dale Le echamos Mimi Vale Sube, vente 4 segundos 2 más Utiliza Vuelvo Esa cintura cuando la giras La vas a ver, sube con la otra mano Para Vuelvo Es un bien, me golpea un poquito Vamos Venga, venga Vamos, venga Venga, venga 1, 2, 3 6, 7, 2, 3 5, 4 5, 4, 3 4, 3, 4 gra Bravó Bravó